Me complace muchísimo estar aquí presente esta tarde, al final de este seminario internacional en el que estoy seguro que se han dado excelentísimas exposiciones de expertos nacionales e internacionales. Por ahí saludo al doctor César Salazar, magistrado, que nos acompaña esta tarde y a muchos amigos, amigos estudiantes. La presentación tiene básicamente cuatro puntos, cuáles son las tendencias que estamos viendo en la región, en el mundo y en la región, las presiones climáticas más importantes que nos están atacando y que obviamente afectan en gran medida a las poblaciones vulnerables de la región, la pobreza e inestabilidad política y algunas respuestas que se están dando y que podrían darse en la región. Para empezar, tengo un par de argumentos. La primera es que tenemos dos grandes gigantes amenazando la región centroamericana, que no los habíamos visto con la proporción en las décadas anteriores, y esos grandes gigantes son las presiones climáticas y la demografía. Hemos estado acostumbrados a una región inestable políticamente, a una región con un nivel promedio de más de un 50% de pobreza, pero no estábamos acostumbrados a una región con un crecimiento demográfico tan acelerado, y ni mucho menos a una región con unas afectaciones, presiones climáticas importantes que nos están afectando. Y el segundo argumento es que es a través de las políticas públicas, desde lo local, estoy hablando de ciudades, municipios, regiones, donde se puede lograr mejor el perfeccionamiento de los derechos humanos, una política migratoria sana de largo plazo, evitando la migración forzada, y una gestión del riesgo que reduzca la vulnerabilidad económica y social de la región. Es decir, el paradigma, en esa tesis que yo planteo, tendría que cambiar de una visión centralista, como la que hemos tenido en Centroamérica, a una visión de lo local, de la proximidad hacia lo nacional. Las tendencias mundiales nos indican que en el 2010, hace apenas nueve años, cambió el paradigma de lo rural y lo urbano en el mundo. Tenemos más gente a partir del 2010 viviendo en las zonas urbanas, y que además ese desarrollo, como lo vemos en el gráfico inferior, se está dando en los países emergentes, en los países en desarrollo. Es decir, donde está el conflicto del futuro va a ser en los países en desarrollo y va a ser en las zonas urbanas de esos países en desarrollo. El crecimiento de la población de Centroamérica lo conocemos, alrededor de 50 millones de habitantes, dentro de 12 años tendremos 11 millones de personas más, y en el 2050, 24 millones de personas más en la región. Y tenemos hoy entre un 77 a un 80% de esa población ya viviendo en conglomerados urbanos, en ciudades, en metrópolis, como ya también lo sabemos. Y un dato importante es que el 62% de los habitantes tiene menos de 34 años. Siendo así, un siglo urbano a nivel global y un siglo urbano a nivel regional, con una población en crecimiento acelerado, tenemos que tener claro qué es lo que viene frente a esos dos gigantes que he citado. Algunas de las presiones climáticas que más están afectando, sabemos y ustedes pueden ver que de los años 50 en adelante, Centroamérica ha estado afectado por fenómenos hidrometeorológicos constantemente, que además de eso han crecido desde los 70 aún más los desastres y que hay un costo para la sociedad. O sea, la política fiscal, la fiscalidad de todo esto está afectando a los gobiernos y mucho a los gobiernos locales. Eso tiene un costo, un costo importante porque son pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas y además de eso se hace más grave la situación de estas poblaciones más vulnerables, en donde siempre están las mujeres, están los jóvenes y las poblaciones indígenas principalmente. El costo es muy alto y hay proyecciones ya de cuánto es lo que podría costar respecto al Producto Interno Bruto el costo de estas presiones climáticas al año 2100. El IPCC, que es el International Panel of Climate Change y otras instituciones como German Watch, han determinado que Centroamérica es una de las zonas de punto caliente, digamos, del cambio climático, con las mayores afectaciones en su población. En el tema de la inestabilidad social y política, pues bueno, ¿qué les voy a decir? Posiblemente eso se ha mencionado ya en este seminario. Volvemos. Parece que los esfuerzos que se hicieron hace más de 30 años por el Plan de Paz no han sido suficientes, a pesar de lo que hemos logrado. Posiblemente se nos ha olvidado que hay acuerdos importantes en el tema de la democracia y, desde luego, países corruptos no podrían esperar más afectación a los derechos humanos ni más pobreza. Y esa es una situación que también tiene solución en el tanto, esa juventud que representa el 62% pueda entrar en la política y entrar a jugar en las grandes ligas del desarrollo. Porque si los jóvenes de hoy piensan que la política es mala y que la política no sirve y que todos los políticos son corruptos, no vamos a tener una generación de relevo que asuma las riendas de ese proceso centroamericano. La migración, que es el tema de la charla, sabemos de las cifras, más de 40 mil menores aprendidos por las autoridades de los Estados Unidos, el porcentaje de un 27% de la población centroamericana que ha pasado a vivir a otro país, pero porque la política migratoria no se ha planteado como una política de largo plazo, siempre es una política de corto plazo o no existe. Y yo creo que la región, como integración, el derecho comunitario, tiene que ver instituciones regionales migratorias más fuertes, más poderosas, que puedan resolver los problemas que afectan. La migración, desde luego, pasa por el filtro de que ya todos somos migrantes climáticos, o potencialmente lo somos, y que ya no es necesariamente una migración forzada por razones políticas o por razones de inestabilidad política. Desde luego, se tiene que evitar la migración forzosa, y bueno, y cuando ya ocurre, fortalecer la ayuda humanitaria, y cuando ya es una realidad y la reconocemos y la aceptamos, entender que la migración es un motor de desarrollo importante para la sociedad y no una amenaza, porque parte del problema en nuestras mentes, en esos nacionalismos ortodoxos que todavía vemos en la región, vemos la migración como una amenaza, y la migración no debe ser una amenaza, debemos aceptar definitivamente, abrir nuestras mentes y considerarla más bien algo favorable para lo que tenemos que preparar al sistema, y no verlo como algo negativo. Dentro de esto, mi argumento de las regiones tiene que ver, perdón, ahí tal vez me pasé, pero yo hablo de una elección manía en Centroamérica, porque elecciones sí tenemos, muchas elecciones en la región, pero no parece que se traducen en una estabilidad democrática. En cuanto al tema de la concentración urbana, que es un poco a donde quisiera llegar, sabemos que ya hay más de un 70% de la gente viviendo en las ciudades, tenemos mapeados los crecimientos de la región, la segunda con la tasa más rápida de urbanización del mundo, y casi siempre esos conglomerados están en la región pacífica, un poco con excepción de Honduras, todas las capitales de Centroamérica están en el área del Pacífico. Y creemos, o creo yo, que es a través de un tratamiento muy específico de estos conglomerados urbanos, que podemos reducir pobreza, podemos dar oportunidades, aprovechar la densificación y no más bien dejarla a un lado, mejorar la situación de los migrantes, porque también hemos visto en el paso que se dio por Costa Rica de muchos migrantes de muchos países hace dos, tres años, que los más afectados, los que no estaban preparados, eran los municipios, eran las ciudades pequeñas de la región. De manera que aprovechar esa densificación y poder desde ahí construir una integración diferente. Tengo la impresión, y lo pongo en mis conclusiones, que debemos no sólo aprovechar y trabajar más en lo local, gestionar mejor las ciudades, generar derecho y generar regulaciones más apropiadas para nuestros municipios en la región. Tenemos más de dos mil municipios en Centroamérica. Considerar eso como los drivers, como los motores de cambio, de desarrollo de la región. Un poco cambiar el paradigma centralista del sistema de integración centroamericano, que tiene que ver con los presidentes, que tiene que ver con los gobiernos centrales. Volcarnos más hacia los gobiernos locales. Construir desde ahí, porque el cambio climático se puede tratar mejor en lo local. Es en lo local donde está el problema de los desechos. Es en lo local donde está el tema de transporte. Es en lo local donde podemos resolver problemas de energía y de eficiencia energética. Es en lo local donde está el tema del agua. Entonces, en esa escala tenemos que trabajar, aparte de que tenemos que tener muy claro que las regiones, aún dentro de un mismo país, tienen climas diferentes, precipitaciones diferentes, y que no es lo mismo trabajar los temas climáticos en regiones como San José, como en las costas de Costa Rica. Igual nos vamos para Centroamérica, nos vamos para Puerto Barrios en Guatemala, nos vamos para Antón en Panamá, nos vamos para Pinogana en Panamá, nos vamos para Zacatecoluca en El Salvador, Atiquizaya en El Salvador, Tazisco en Guatemala, y son ciudades, pueblos, comunidades, municipios que tienen sistemas muy diferentes. O sea, el cambio climático no lo podemos ver como una política, puede haber guidelines, puede haber, digamos, algunos aspectos generales de política pública nacional, pero es efectivamente un tema local. Si resolvemos la fiscalidad de los gobiernos locales, porque ahí vamos con el problema de la infraestructura pública, el puente se cae por una inundación, producto del cambio climático, producto de una acción antrópica, el ser humano que interviene con basura y que se hace una represa y viene una inundación, por lo que sea, pero resulta que ese puente lo tenemos que volver a construir en dos años, tenemos que blindar la infraestructura pública de la región, y hay formas. El ICAP, precisamente parte de este patrocinio, desarrolló un proyecto interesantísimo de blindaje climático de infraestructura pública, precisamente para que la construcción de la infraestructura, dígase acueductos, puentes, sea de una manera que se adapte a las condiciones climatológicas con previo análisis de la precipitación y de la temperatura de esa localidad, a una escala cercana, de manera que se pueda blindar esa infraestructura pública, no perder más seres humanos, tener mejor gestión de desastres. Si ustedes ven, las instituciones regionales, como CEPREDENAC, son insuficientes para atender la gestión del riesgo en la región. Es mi perspectiva, con todo el respeto del sistema de integración centroamericano, totalmente insuficiente lo que hace CEPREDENAC, a pesar de que hace grandes esfuerzos. Es imprescindible movilizar recursos para la gestión climática. Les apuesto que todavía, en la COP25, que será en Chile en los próximos meses, posiblemente no va nadie del Ministerio de Hacienda. Costa Rica y la región debe llevar o ministros o delegados del Ministerio de Hacienda a las COP, de manera que, cuando firmemos algo, sepamos que se puede financiar o no. Y debe existir un marco fiscal climático, en la región. Porque ya las finanzas públicas no pueden ser las finanzas convencionales. Tenemos que ir a unas finanzas climáticas que adopten que la movilización de recursos se dé efectivamente. En la parte del desarrollo, la asistencia. Pero si vamos a algo más estructural, tenemos que tocar, definitivamente, los temas del desarrollo en una forma local, integral, gestión pública y que nos permita, de alguna manera, reducir esa vulnerabilidad de las poblaciones vulnerables, valga la redundancia que he mencionado, y que entonces podamos también tener el respeto por los derechos humanos. Porque los derechos humanos van por el agua, van por la calidad de vida y por otros derechos. De manera que, apuesto a un paradigma nuevo para la región que pueda, en esa línea de derechos humanos, población vulnerable, cambio climático, reducir las vulnerabilidades, reducir el riesgo y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región en franco crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias.